Esa es la vida que yo me merezco, evidentemente. Teresita, ¿quieres venir a ayudarme un ratito? ¡Ahí voy, papi! Mejor me llevo mi yogur. Mi yogur. Oye, Teres, por si acaso acá no hay zancudo, o sea, te puede sacar el mosquitero. Oye, quédate la boca, tú que sabes de moda, por el diablo, de no sacudir. Teresita, venido, ¿cuándo? ¿Qué pasa aquí? Acá estamos jugando a la escondida en la charla otra vez con sus misterios. Hablando de misterios. Hoy después del desayuno estaba tomando mi yogur con probióticos, ustedes saben, para mi digestión. Y lo dejé solo un segundo. En la entrada, en la sala de estar, solo un segundo. Y no saben lo que pasó. No, no sabemos. No lo encontré al regresar. A lo mejor mi palomita quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo la abuela sabe empujar esa vaina? Bueno, a ver. ¿Qué te pasa? A ver si nos concentramos un minuto. Ya, Charito, pero métele turbo que tengo la máquina de churros en su casa. Bueno, voy directamente. ¿Qué es eso? Se trata de nuestra permanencia en esta casa. ¿Qué pasa? Sin aportar absolutamente en nada. Nos estamos comportando como unos comechados. Como unos ociosos. Y nosotros no somos así. Un ratito de eso. ¿Qué pasa, Charito? Tienes que contestar ahora. ¿Estás llamando a mi Nani? ¿La Nani? ¿La Nani? ¡Nani! ¡Ay, Nani! ¿Qué fue? ¿Qué fue antes? ¿Ah? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¡Familia, branchan el yate! ¡Sí! 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 Dice la gente que nada es para siempre. Por eso voy, no voy a trabajar. Destapa una chela, mi hermano. Y no hables mucho, que se va a calentar. ¡Pepe! ¿Qué? Siento que estoy volando. ¡Aguanta, compadre! ¡Aguanta! ¡Es hermoso! ¡Sí, disfruta! La brisa me da nostalgia. ¡No! ¡Cállate! ¡Bueno, hombre! Déjame tomar el timón. Junto con usted. ¿Está bien? A ver, vamos. Uno, dos, tres. ¡Nani! ¡Mira cómo contusco el yate! ¡Ay, bueno, hombre! ¿Y si pongo mis pies ahí? ¿El agua de mar es buena para los callitos? ¡Ay, coqui! ¿Cómo no estás aquí? Dame una chela, un chocano, un pisco, un agua, en lo que quieras, que me la voy a pegar. ¡Mirro de pan! ¡Un cerebro! ¡Un cerebro! ¡Un cerebro! ¡Por ya! ¡Y que la gente se reviste de alegría! ¡Con los vampiros solitos verán el sol! ¡Toma todo lo que quieras! ¡Porque los... ¡Ay, God! ¡Esto es peor que la marea negra! ¡Porque los diosa! Debería destruirlos con mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!